Bueno, gracias al Señor que continuamos con este Suprama Mujer de Encuentro. Una vez más, gracias sembradores y sembradoras de Jesús con María, porque ustedes están haciendo la diferencia que podamos conectarnos con un gran hombre de fe, Marcelo Olima, desde España. Él es evangelizador y cantante católico y hoy nos estará dando un tema muy hermoso. Jesús visita tu casa. ¿Quién es tú que Jesús visite tu casa? Pues hoy prepara el corazón y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Marcelo. Bienvenido. Que Dios les bendiga una vez más, querida familia de ESNE Televisión, allí en California. Qué gustazo estar una vez más con ustedes. Igualmente. Me encanta estar con ustedes. Y a nosotros nos encanta que estés con nosotros a través de este medio. ¿Cómo te encuentras? Y cómo no darle gracias a Dios por la tecnología. Si no nos vamos por un programa, nos vamos por otro. La cuestión es que el mensaje tiene que llegar. Amén. Pero es que tal vez no somos conscientes de que estamos uniendo dos continentes vía satélite, por internet, para la gloria de Dios, para que el mensaje llegue. Porque la idea es que Jesús llegue a nuestra casa, llegue a nuestras familias. Esa es la idea. Por eso estamos reunidos en esta mañana, allí en Los Ángeles, en esta tarde aquí en España, en Europa. Bueno, me preguntabas cómo estaba. Espectacularmente muy bien. Bien, cansado, no damos más, pero bueno, a la gloria de Dios, siempre firmes en la lucha para el Señor. La alegría de Jesús es nuestra fortaleza. Así es que con esa fuerza que Dios te regala, vamos a escuchar este hermoso mensaje que nos traes en este día. Jesús, visita tu casa. Adelante. Muy bien, gloria a Dios. Y esto es lo que le vamos a pedir en este momento al Señor. Que venga a nuestra casa, a nuestra familia, y vamos a basar este mensaje desde la misma palabra de Dios, desde el Evangelio, Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 22 en adelante. Es un texto que seguramente lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a tratar de hacer como una lectura divina, ¿no? Vamos a rumiar, vamos a masticar despacio. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere regalar en estas cinco horas de programa que tenemos? No, una broma, hermano, pocos minutos, pero bueno. Mira, Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 22 en adelante, dice, En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies suplicándole, mi hija está agorizando, ven e impon tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que los oprimía. Ahí empieza a relatar de otro milagro, lo podemos, bueno, es la hemorroiza, ¿no? Yo, por razón de tiempo, me voy directamente al versículo 35. Dice la palabra, Jesús estaba todavía hablando. Importante el detalle, dice, todavía estaba hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban, otros gritaban. Jesús entró y les dijo, ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él. Y entró donde estaba la niña, tomándola de la mano. Le dijo a la niña Talitacumi, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años, ¿qué estupor más grande? Quedaron fuera de sí, pero Jesús les pidió intensamente que no lo contaran a nadie. Y les dijo que le dieran algo de comer a la niña. Palabra de Dios. Esto es un texto muy bonito que podemos sacar muchísimas ideas, indudablemente. Pero bueno, por razón de tiempo vamos a sacar un par de ellas. Lo primero que tenemos que hacer si queremos que Jesús venga a nuestra casa. Si yo estuviera predicando un retiro en vivo allí con ustedes, les pediría, por favor, levante la mano la persona, la familia que quiere que Jesús venga a su casa. Y todo el mundo, por supuesto, vamos a levantar las dos manos también, ¿no? Y si es posible, los dos pies. Porque todos queremos que Jesús venga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer puede sonar un poco, hasta, perdón la expresión, un poco tonto, ¿no? Un poco básico. Lo primero que tenemos que hacer es invitarlo. Es que Dios respeta a muerte tu libertad. Lo primero que tenemos que hacer es decirle, ven, Señor, a mi casa. Yo te dejo entrar a mi vida. Yo te dejo entrar a mi familia. Te pido, Señor, que vengas. ¿Por qué tantas parejas se rompen? ¿Por qué tantas familias se destruyen? ¿Por qué tantos matrimonios casados con el sacramento de la iglesia se terminan separando? Yo me pongo muy triste cuando, por ejemplo, conozco casos de personas que están casados más de 20 años por iglesia y se terminan separando porque tal vez nunca han abierto los regalos de las gracias sacramentales que tiene el matrimonio, el sacramento, el matrimonio. Y Dios nunca entró a nuestra casa porque nosotros no le hemos pedido. Lo hemos dejado inclusive afuera. ¿Cuántas veces no encontramos realidad que la gente hasta quiere pasar de Dios olímpicamente o dice yo no creo en Dios? El tema de la iglesia, el tema de lo religioso para mí es algo como totalmente fuera de lo real, fuera de lo que a mí no me concierne. Entonces, ahí está el tema, mi hermano, mi hermana, que lo primero que tenemos que hacer es invitarle. El Señor dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, a partir del versículo 20, es un texto muy básico que todos lo conocemos. Mira que estoy a la puerta de tu corazón, llamo si tú me dejas entrar, yo entraré a tu casa y cenaremos juntos. O sea, el Señor te golpea la puerta de tu casa, de tu vida, ¿vale? No esperemos, alguna vez aquí supe compartir un tema sobre el ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Y me he citado en el caso del carcelero, ¿no? Cuando estaba Pablo y Silas y vino ese terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel y sacó la espada y iba a matarse. Pero la historia termina bien porque él creyó en el Evangelio. Entonces, ¿por qué cito esto en este momento? Porque Dios respeta a muerte y no esperes un terremoto para abrirle las puertas de tu corazón a Dios. ¿Vale? No esperes algo trágico, no esperes una enfermedad, no esperes algo que pase, que te diga, que te haga despabilar que existe un Dios que te ama, que no es una teoría y que se interesa por ti y que está deseoso de entrar en tu casa, en tu vida. Entonces, punto número uno, por favor, si es posible anótelo, si es posible en su corazón, que haya esa seguridad en su vida, en su corazón. Punto número uno, invitar a Jesús, invitar al Señor. Jairo, este jefe de la sinagoga, no fue donde un curandero, tenía un problema, la hija se le estaba muriendo. Este hombre ante la desesperación, no fue donde cualquiera, fue donde Jesús. Usted no sucumba ante el miedo, ante la depresión. Vamos a buscarlo al Señor, búscalo al Señor y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero búscalo, ten confianza, ten esperanza en Él. Punto uno, búscalo a Jesús, que Él se va a dejar encontrar, porque está deseoso de encontrarse contigo. Y en el segundo punto, imagínate, vienen, está Jesús hablando, está predicando en eso, está con Jairo, y viene por un oído Jairo, le dicen, hombre, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor se da cuenta, escucha lo que le están diciendo, entonces se le acerca automáticamente al otro oído de Jairo y le dice, en el mismo momento, Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. De aquí sacamos dos puntos más. Primero, o sea, de este segundo punto, solamente no tengas miedo, ten fe. Entonces, hermano, segundo punto, no tengas miedo. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce, Dios sabe cómo estás. Tal vez ahora mismo estás pasando una situación dura, difícil en tu vida. Tal vez estás pasando, te acaban de dar un resultado, un análisis que dice que tienes cáncer, o que tienes una enfermedad grave, te han echado del trabajo, tu esposo o tu esposa te ha pedido el divorcio, o tu hijo o tu hija, anden mal los pasos y te acabas de enterar. No sé cuál será tu situación, lo desconozco, pero Dios sí sabe. Y frente a esto, mi hermano, mi hermana, vamos a decirle al Señor, no quiero tener miedo, no quiero temer, quiero confiar y esperar en ti solamente, Señor. O sea, lo primero que tenemos que hacer es echar fuera todo temor, porque aquí es donde el enemigo nos gana. Cuando empezamos a tener miedo, hacemos tontería. Cuando uno tiene miedo, hasta ve fantasma en todos lados. ¿Se acuerdan cuando viene el texto bíblico y dice que había una tormenta y venía Jesús caminando sobre las aguas? Lo primero que pensaron que era un fantasma, no pensaron que era Jesús. Es que cuando uno tiene miedo, cuando uno está en una crisis, se agarra, se aferra a cualquier cosa. Y la palabra de Dios nos dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, un espíritu de miedo, de temor, sino un espíritu de valentía propio de los hijos de Dios. O sea, díganle en el nombre de Jesús fuera depresión, fuera enfermedad. Eso sí, yo acepto tu voluntad, Señor. Pero en tu nombre, Señor, toda esta tristeza, esta amargura, este dolor, la echo fuera, la tiro fuera en tu nombre, Señor. Tiro fuera el miedo, el miedo, el temor. De mi hijo, yo lo he educado con lo que sabía, con lo más y con mis menos. Pero yo le he dado todo a mi hijo. Te encargas tú de su futuro, de mi matrimonio, yo he hecho lo que podía, yo he hecho, le he dado todo a mi pareja, a mi cónyuge. Encárgate tú, Señor, de mi matrimonio. Y descansa en las manos de Dios. O sea, el segundo punto es, no tengas miedo, búscalo al Señor y Él te consolará, Él te fortalecerá. Tercer punto, ahí nomás le dijo, no tengas miedo, solamente ten fe. Hermano, solemos dar retiros completos de fines de semana completos para abarcar solamente este punto, solamente ten fe. Sobre la fe, ¿qué es la fe? Hablar de la fe, hermano, podemos llevarnos horas y horas, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo de que nos ayude a entender lo que es la fe. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es algo que yo no veo y tengo la certeza de que si es la voluntad de Dios, lo voy a tener. Es la seguridad, la garantía de tener eso, lo que yo espero. Pero la podemos tener a la fe como don y la fe como virtud. Esto es fundamental. O sea, vio la fe, la virtud teologal, fe, esperanza y caridad. La fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales. Puede ser esa virtud yo, bueno, creo, perfecto, yo creo, no tengo problema en creer, ¿vale? Pero después está la fe como don, ese don que dice la palabra de Dios. Si tú le dices a esa montaña que se arroje al mar, esa montaña se va a arrojar al mar. Esa es la fe como don y esa es la fe que tenemos que pedirle al Señor. Que acreciente, que levante esa fe, pero no en cualquiera. Fe en el Señor, Jesús. Es fundamental este detalle. Fe no en cualquiera, porque alguno puede tener fe en el curandero. Puede tener fe en la señora de la esquina que hace tal trabajo. Puedo tener fe en cualquier... Hasta hay gente tan necia y tan aburrida que pone su esperanza y tiene fe en una cinta roja, en un pedazo de piedra, en un amuleto, en una ristra de ajo. Vaya tontería, Dios mío. ¿Cómo crees que un pedazo de piedra te va a dar fortaleza o te va a proteger de las fuerzas energéticas? Por favor, vaya tontera. Entonces, nosotros lo que creemos es que el Dios nuestro, Jesús, que está vivo, te va a cuidar, te va a proteger. A ti y a todos los de tu casa. Entonces, primero pídele a Jesús que venga a tu vida, que venga a tu casa, que te visite. Segundo, no tengas miedo. Tercero, solamente ten fe, aunque no veas nada claro en este momento, aunque no entiendas el por qué. Tú solamente confía, espera en el Señor. Y después, cuando llega a la casa Jesús, aquí se encuentra con un alboroto. Se encuentran con llantos, gritos, quejas, el por qué Dios te la llevaste, el por qué y peleas, etc. Y después dice, pero por qué lloran, si no está muerta, está dormida. Y se empezaron a burlar de Él. Así estamos muchas de nuestras casas. Estamos llenos de gritos, llenos de burlas, llenos de hipocresía, llenos de mentiras. Y lo que Jesús hizo en ese momento es echarlos fuera, sacar fuera. Váyanse, si ustedes no creen, fuera. Y los trajo consigo a su padre, a su madre y a los que los acompañaban, a sus apóstoles más cercanos, sus discípulos más cercanos, el círculo más cercano de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que echar afuera un montón de cosas que queremos nosotros seguir este mundo, estar bien con Dios, pero también estar bien con el mundo. Queremos pedirle un milagro a Dios, pero no tenemos conversión. Queremos pedirle a Dios que cambie nuestra vida, pero yo no cambio mi carácter. ¿Me entiendes lo que te digo? Señor, te necesito en mi casa, pero no hago nada, por ejemplo, para regularizar mi situación ante el Señor. Y estoy hace 25 años viviendo en concubinato. No sé si me explico. Estoy jugando a dos aguas. Ya estoy acostumbrado a la hipocresía. Se llama esto, ¿no? Hipocresía. O sea, estoy bien con el mundo, estoy a gustito, pero a su vez no quiero dar brazo a torcer con respecto a las cuestiones del pecado. Y hay pecados que están muy encarnizados, hermano. Hay pecados que ya los tenemos muy ensimismados. Ya no hemos acostumbrado a vivir con el pecado y ya hemos perdido el dolor de los pecados. Ese es el tema. Hemos perdido dolor de los pecados. Entonces vamos a pedirle esto al Señor que nos dé la gracia de quitar fuera, de echar fuera y que te muestre qué es lo que está afectando, qué es lo que está cortando la relación con Dios en este caso. O sea, tenemos que echar fuera toda depresión, odio, rencilla, pero solo no podemos. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame porque solo no puedo. Señor, ayúdame a cambiar esta cara de perro viejo que tengo todo el día. Ayúdame a cambiar este mal carácter. Ayúdame a aguantar a mi esposa, a mis hijos. ¿Me entiendes? Partiendo por ahí, pero poniendo de mi parte, poniendo de lo que el Señor me pide, ¿no? El día a día. Luego, por otro lado, y con esto acabo, cuando ya el milagro sucedió, le dicen, le dan un dato claro a los padres. Dicen, denle de comer porque la niña tiene hambre. ¿Qué significa esto? Sostener el milagro, alimentarnos espiritualmente. Y si esto lo vamos a llevar más a nuestras vidas, lo vamos a atrever más a nuestras vidas, mi hermano, mi hermana, esto es ve más a misa, aliméntate más con la palabra de Dios. El tema de los sacramentos. Hay gente que, hermanos, que se pasan años sin confesarse, por ejemplo. O lo que más nos sostiene es el hecho de yo empezar a dar, de yo empezar a trabajar más para el Señor. Porque dando es como se recibe. ¿Me entiendes? O sea, involúcrate en una parroquia. Involúcrate en el servicio de la liturgia de tu parroquia. Empieza a leer lectura, al tema de catequesis, a enseñar catequesis. Hay parroquias que no tienen coros, parroquias que no tienen catequistas, parroquias que no tienen quien limpia las iglesias. Vea un grupo, un movimiento, sea cual sea. Un grupo de la renovación carismática, un grupo matrimonial, lo que sea. Pero haz que ese milagro se sostenga. Haz que la llama se sostenga. Tú cuando sacas una brasa de la llama, la brasa tarde o temprano se acaba. Pero si esa brasa está dentro de la llama, te aseguro, mi hermano, te aseguro, mi hermana, que esa llama sigue viva. Pero ¿cuál es el secreto? Que tú estés metido en la comunidad, estés metido en el grupo, estés metido en la parroquia, en la vida parroquial. Entonces, esto es lo que le vamos a pedir al Señor. Y le vamos a dar gracias por esto justamente porque le vamos a invitar al Señor a que venga, porque el Señor nos pide que no tengamos miedo y que aumente nuestra fe. Y también echar fuera todos los demonios, todos los temores, todas las cosas, los pecados que tenemos y nos afectan y nos apartan de Él. Y terminamos diciendo esto de alimentar el milagro, de sostener el milagro. Y vamos a pedirle esto al Señor, que Él nos ayude, que Él nos bendiga, que Él nos dé la capacidad de poder siempre estar con Él y descansar en Él y decirle al Señor que le amamos, le queremos, que somos suyos. Esta canción dice esto justamente. Ven y descansa en el Señor. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adorale, tú solo adorale. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, tú solo adorale, tú solo adorale. Señor, te queremos pedir en este momento que vengas a nuestra casa, ven a nuestra familia, tú conoces cómo está nuestra casa, nuestro corazón Señor a ti no te podemos mentir Señor y te invitamos a que como estemos, tú vengas y nos ayudes a poner orden a sanar tantas heridas tal vez, a echar fuera tantas cosas que tenemos que echar fuera Señor, tú sabes tantas cosas que tenemos que mejorar tú sabes tantas cosas que tenemos que cambiar pero solo no podemos por eso en este momento queremos suplicarte, ven y ayúdanos ayúdanos tú que eres el orden tú que eres la paz tú que eres la fuerza, ven a poner paz, ven a poner orden ven a poner fuerza y calma a tantas familias que están tal vez tristes, desmembradas heridas, ven a nuestras en nuestras casas, ven a nuestras familias, nosotros Señor te damos gracias, gracias porque tú estás obrando maravillas tú estás haciendo maravillas en nuestra casa, en nuestra familia gracias Señor, gloria bendito y alabado seas por siempre porque eres bueno y por eso te te adoramos a ti te adoramos a ti te adoramos a ti te bendecimos a ti te honramos, te damos gracias Jesús gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 damos gracias a nuestro buen Dios y a Marcelo por este gran regalo la verdad que impacta en nuestro corazón siempre cuando el mensaje de la palabra de Dios llega a nuestras vidas y precisamente con estos puntos tan importantes no tener miedo tener fe invitar a Jesús a nuestros hogares a nuestras casas a nuestros corazones porque sin Él no somos nada nada, nada realmente al presentar el mensaje de salvación Marcelo nos hace conscientes de los tres puntos pero el principal la invitación la invitación a Jesús a nuestros hogares a nuestra vida y como no agradecer este mensaje tan maravilloso Marcelo que has compartido con nosotros que nos ha animado y que nos ha concientizado a la invitación que no se nos pierda esa cosa tan importante de invitar a Jesús a nuestra casa a nuestros problemas a nuestra familia y así de esa manera poder celebrar como esta familia de que la niña no está muerta sino está dormida porque a través de la fe hay milagros gracias tal cual tal cual insisto en esta idea que es fundamental y parece tan ridículo y tan básica pero que es así o sea lo primero que tenemos que hacer es invitarlo Señor ven y ya el Señor actuará ahí está el tema ¿no? ahí ahí está el secreto así como lo hizo Jairo pues hoy también todas las familias que están en esta sintonía están invitadas también a invitar a Jesús a sus hogares ¿para qué? para que Jesús traiga la paz traiga la concordia traiga la unidad y que en esa unidad también trabajemos en la conversión porque es importante tú lo has dicho importante es entregar todo lo que somos todo lo que tenemos al Señor para que Él haga en nosotros su voluntad y así que todo lo que esté en nuestro Salvador también tenga un cambio radical así es que gracias Marcelo a ustedes miles de bendiciones y estamos siempre en contacto muchísimas gracias que Dios te bendiga bendiga a tu familia y un abrazo desde acá desde Estados Unidos hasta España bendiciones traspasamos el charquito hasta la próxima Marcelo gracias muchísimas gracias Marcelo por su valioso tiempo y que tan importante es como lo mencionaba el cambiar el miedo por la fe abandonarnos totalmente y poner la confianza en nuestro Señor sabemos que para Él nada es imposible entonces no hay que preocuparnos mejor hay que orar con mucha fe presentarle al Señor nuestras necesidades confiar que Él tiene todo bajo control porque Él nos conoce nos ha creado desde antes de estar en el vientre de nuestra madre pues ya nos conocía entonces Él sabe cuál es el plan para nuestra vida como lo decía hay que invitarle hay que abrirle nuestro corazón las puertitas de nuestro corazón para que el Señor entre y reine en nuestro Salvador así es que hermoso es poder tener esa apertura en el Señor y a mí y con lo que me quedo y yo siempre digo yo no me preocupo yo mejor me ocupo me ocupo en ver qué más puedo hacer yo para el bienestar de las almas y para la gloria de Dios así que vamos a unos mensajes continuamos en Mujeres de Encuentro no se nos vayan no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan Gracias.